Este año está viniendo la gente con más antelación, sobre todo en los libros de infantil y primaria, porque lo que se está... Con la campaña que había de la Junta de Galicia, del bono comercio, la gente lo está utilizando, y entonces eso está ayudando a que las ventas se anticipen. Sobre el resto de material escolar, como mochilas, papelería, lápices, etc., esta campaña está siendo mejor que la anterior, pero lleva años decayendo. Además, los préstamos de libros por parte de la Administración Autonómica, o entre particulares, perjudican los ingresos de las librerías, que en septiembre hacían un volumen de caja importante. Es una campaña que desafortunadamente cada vez se venden menos libros, porque hay un préstamo en los centros escolares, y después la gente cada vez más reutiliza libros, se piden prestados, por lo cual eso repercute en las ventas de la librería, y lo que sí esperamos que se venda, cuando menos lo mismo que el año pasado, es el material escolar, porque las libretas, los lápices y las gomas hay que comprarlos sí o sí. Este año parece que el COVID va a ser una dificultad menor que no impedirá el transcurso presencial de las clases. El pasado septiembre la incertidumbre en cuanto a protocolos o posibles cierres de centros educativos provocó que las familias fuesen más cuidadosas a la hora de gastar dinero. Estábamos todavía casi, casi empezando la pospandemia. Este año se prevé que van a estar los niños casi todos vacunados, y creo que el miedo a volverse a juntar los niños en el colegio, ese miedo en las familias desapareció. El gasto se distribuye a lo largo de las etapas educativas de distinta forma. Mientras que los más pequeños adquieren la mayoría a principio de curso, los estudiantes de ESO y bachillerato lo prolongan en el tiempo en función de los materiales que les vayan requiriendo los profesores. Gracias. 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 Gracias.